Los policías municipales mantienen un pulso laboral con el ayuntamiento por el convenio colectivo. Los boletines de denuncias no están firmados por ningún sindicato de la policía municipal. Los policías empapelan las calles con pegatinas en las que advierten de no poder garantizar la seguridad. Los policías municipales están colocando en los retrovisores de los coches imitaciones de boletines de denuncias en los que reclaman mejorar salariales y aseguran que el ayuntamiento de Madrid obliga a la policía municipal a denunciar para recaudar. En el mismo papel se puede leer. Ciudadano de Madrid, policía municipal le informa. El ayuntamiento continúa recortando medios y personal de este cuerpo, con el grave riesgo que ello conlleva para la seguridad, provocando un gran repunte de toda clase de delitos. La falsas multas se colocaron el miércoles por la noche en vehículos estacionados en el distrito de Ciudad Lineal. Con esta acción, los agentes están denunciando la situación que sufren debido a la escasez de plantilla y al conflicto laboral que mantienen con el consistorio en la firma del convenio colectivo. En el día de ayer miércoles, los agentes también pusieron carteles en varias zonas de la ciudad en los que se podía leer. La policía municipal no puede garantizar su seguridad. La pegada de estos carteles se producía al día siguiente de que se rompiesen las negociaciones que mantienen los sindicatos de la policía municipal y el ayuntamiento de Madrid. Pese a todo, ninguna de las centrales sindicales se hizo responsable de los inquietantes panfletos y aseguraron que había sido una iniciativa tomada de forma individual por algunos agentes. Desde el área de seguridad del consistorio, se decidió abrir una investigación debido a la gravedad del enigmático mensaje. Creemos que se ha llegado muy lejos con estas pegatinas, lamentan. Todo el mundo tiene derechos laborales y a reclamar sus reivindicaciones, pero no se puede mezclar las cosas y colocar ese tipo de mensajes con el membrete de la policía municipal porque se puede hacer mucho daño. Desde hace tres meses, los representantes sindicales de los policías municipales, CPPM, UPM, CSI, TEAP, UGT y CCO o cerrar paréntesis negocian con el ayuntamiento de Madrid el nuevo convenio laboral. En estos 90 días, los policías se han manifestado, han colgado muñecos reivindicativos en puentes y también han renunciado a presentarse voluntarios a grandes acontecimientos de la ciudad como el maratón. El pasado martes, los policías se levantaron de la mesa de negociación al considerar que la última propuesta del ayuntamiento era una tomadura de pelo y señalar que estaban sufriendo un trato discriminatorio. sin embargo, el ayuntamiento asegura que se han realizado muchos ajustes y que la oferta definitiva contemplaba las principales demandas de los policías en términos económicos y horarios. En concreto, según el concejal de seguridad, Javier Barbero, se les propuso un aumento de salario y mejoras en las jornadas. En el ofrecimiento último, los agentes del turno de noche van a hacer 120 noches en jornadas de 9 horas y media cuando ahora hace 116 de 10 horas de duración. Además, se les pagaría al mes 290 euros más. En cuanto al 80% de los policías municipales que trabajan en mañana y tarde, se les ofreció una rebaja de 5 y 14 días y cobrar también 290 euros extras, explicó Barbero. La versión que ofrecen los policías municipales es diametralmente opuesta y definen la oferta municipal como una agresión a los derechos laborales al mantener la imposición de prolongación de jornadas extremas y la suspensión de descansos semanales. Creen que no hay verdadera voluntad de solucionar los problemas del día a día de los policías. Los sindicatos hemos hecho un decidido esfuerzo de unidad con propuestas de consenso, estando hasta el final por responsabilidad y porque veíamos posibilidades reales de llegar a un acuerdo si la corporación hubiera estado a la altura. Hemos llegado ya a un punto de no retorno y es la hora de adoptar medidas de calado en base a un conflicto colectivo, señalaron. Para los agentes es necesario alcanzar en un acuerdo unas condiciones laborales mínimas que permitan a la policía municipal dar un buen servicio al ciudadano. Por el contrario, la administración rompe el compromiso verbal alcanzado el 1 de junio, lo que nos lleva a pensar que pretenden mantener el actual abuso laboral, continúan. Según CSITAP, la propuesta del ayuntamiento no da soluciones a las problemáticas actuales del colectivo. No solo hay aspectos económicos, sino también otros como garantizar la compensación del tiempo acumulado por exceso de jornada, la escasez de plantilla, la elaboración de un seguro para cubrir el 100% de las retribuciones en caso de pasar a situación de pensionista y concurso de traslado de carácter anual. La corporación no transmite la totalidad de la verdad y omite información a la opinión pública, ya que esa subida de 120 euros está debida al aumento de subgrupo y grupo por un cambio normativo, y el resto de la subida es optativa para aquellos que quieran vender su tiempo a precio más bajo del valor de una hora ordinaria, cosa que ni en la empresa privada ocurre, añaden desde CSIT.